Adamari López tiró una indirecta a sus fans y dio a entender que se cansó de estar soltera. ¡Nieguemelo! En su más reciente TikTok, la chaparrita dijo una frase muy comprometedora que dejó a sus fans con la boca abierta. Estoy reflexionando, güey, que me gusta estar soltera, pero no todos los días. ¡Todos los días no! Sí, así como lo escuchaste, pareciera que la boricua ya se aburrió de estar solita y aparentemente ya quiere darse una oportunidad en el amor. ¡Ah, aquí vamos de nuevo! Claro que este mensaje ocasionó que los internautas rápidamente opinaran al respecto. ¡Oh, qué interesándolo! Y le sugirieron a Adami buscar a alguien mejor que sus ex. Con novio, pero esta vez escoge mejor. Con alguien que te llene de más buena energía, pero también te dé espacio cuando sea necesario. Un buen amor que te corresponda. Con novio que no tenga problemas, que te sume y no te reste. Cabe mencionar que no es la primera vez que la presentadora insinúa estar en búsqueda de un nuevo amor. ¡Ay, el amor! Pues según People en español, la chaparra comentó que quiere encontrar a su príncipe azul. Soy yo, soy yo, en mi región corcel. Y formar una familia. ¡Oh, más despacio, velocista! Buscó una pareja que quiera formar una familia para toda la vida. Un hombre divertido, que tenga planes en familia, es lo que deseo. Reveló Adamari a la revista antes mencionada. Así se habla, ya lo oyeron. Ahora sí, todo quedó más claro que el agua. Vaya, eso explica muchas cosas. Y al parecer, la chaparrita de oro está lista para montar otra bicicleta. Y enamorarse profundamente como Alfalfa lo estaba de darla. ¿Qué opinas? ¿Crees que Adamari López deba darse otra oportunidad en el amor? ¿Será que le hace falta una pareja? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.